Fue hace 10 años, te cuento, fue cuando Don Pier, Don Pier Le Jacques Sánchez, un señor bien, me robó mi vieja, la señora de la que me amore, Doña Hidalgo Fujimoto, ella estaba en mi casa. Yo nunca pensé que algo como esto podía pasar, pero ella ya no está. Cuando mis amigos, mis hermanos, escucharon que Don Pier hizo esto, ¿Hizo qué? ¡Él va a pagar! ¡YOLO, GRABO! Ellos me quieren ayudar, los valoro tanto. ¡Vamos! Y ahora, mi equipo y yo estamos aquí para vengarnos. Nos tomamos 10 años, 10 largos años, buscando por colina y montaña, pero ya llegamos. Vamos a tener éxito en derrotar a Don Pier y te vamos a rescatar, Hidalgo. Pero antes de eso, una palabra de nuestros patricionadores. Pero, ¿qué pasaste conmigo? Pablo, es mi vieja hora. Pero, ¿por qué, Xeníquo? Tu senta, es horrible. ¡No! ¡No! ¿Te has sentido como este pobre bobo? ¿No tienes ese acento para ganar a la chica que amas? ¿Y quién? ¿Por qué no tratas? ¡ACCENT BEGON! Deja todas tus preocupaciones con un trago. ¡Ten, trate! ¡Ten, trate! ¡Hey! ¡Ch Vereadores! ¡Gracias! ¡C—Hallo, A-Ten, trate! ¡Buen trabajo, Pablo! ¡Sí, gracias! ¡Otra historia de éxito! ¿Qué? ¿Por qué no te callas? Pero no es un vendedor, pero es el de pijamas. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¿Por qué hicimos estos? Ordena hoy. ¿Por qué pasó esto? Las cosas estaban tan bien entre Pierre y yo. ¡Déjame en paz, González! ¡Ah, sí, discúlpame! Pero sí, Pierre y yo éramos muy unidos, como esta noche, por ejemplo. ¿Qué tal lo pasaste con la targa? ¿Bien? Eres bien feo. No te dejo. Sí, lo pasamos muy bien, brotos. Y ella cree que yo soy bello. ¿Y la película? ¿Les gustó? Sí, mucho. Había astronautas y naves especiales. Y eres fan esos. ¿Y tú? ¿Qué tal con Carlos? ¿Con Carlos? ¿De qué hablas, hermano mío? ¿Te estás sintiendo bien? ¿Te goteaste la cabeza? ¿Qué? ¿Qué extraño? No sé por qué dije esto. Sí, pero sí, me siento muy bien. En vez, necesito descanar. Hasta mañana, Jamie. Jamie, pero no te burles de mí. Me llamo Pierre. Descansa. Con los otros dos, hasta mañana, brotos. Perdón, ¿oíste ese ruido? Sí, en un asamble. Vamos. Porque no va solo. Perdón, vamos. Sí. Vamos. 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 Sí, vamos, vamos. Vamos. ¿Qué tenemos? ¿Qué dices? ¿Qué estamos haciendo? ¿Pero qué pasa? Dentro del ladrón, papá. ¿Y qué? Está muy grande para que yo necesitaba parar los ladrones. Sí, sí, ya lo acabamos. Y solo tomamos dos balas. Ah, Jaime. Ahora limpia el porche. ¿Dónde eres la culpa? Sí, me llama Pierre. Mi hermana Pierre. ¿Quién lo hubiera imaginado que él amaba a Hidalgo tan bien y hizo algo tan malo para Timela? No, las cosas nunca van a ser lo mismo. Ahora es tiempo de pelear. Esto va a ser intenso. Vete de este lado, González. Vamos a empezar. Gol. Gol. ¡Suscríbete! ¡Oh! Entonces estamos bien. Pues, sí, yo creo. Vete, estás libre. ¡Brandon! Pero entonces, ¿por qué hiciste esto, Per? Estabas celoso. Un chiste barato. Y no seas tonto. Yo nunca he querido a Hidaga. Eres bien... Despacio, ¿no? ¿Qué? Soy homosexual. Ella sabe que está buena. Y se le ve... ... ...